¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a este unboxing de el Super Smash Bros. para Wii U Este juego que lo había preordenado para el día que iba a salir, pero pues por alguna extraña razón no llegó Pero lo compramos ya en Liverpool Y bueno amigos, vamos a jugar Más bien vamos a abrir esto Que estoy súper emocionado, ya saben Para los que no sepan, yo soy un super pro en este juego Es muy raro que alguien me gane, así que voy a aceptar cualquier reto de cualquier persona Hacemos el pequeño corte y la incisión de este gran juego Que me encanta, estuve esperando este juego desde uff Desde que había salido el Smash para Wii Ya estaba esperando este, no, no es cierto Pero es increíble, aquí ya dañé la caja No importa amigos, de verdad estoy súper emocionado con este gran juego Y pues les voy a estar subiendo muchos gameplays Sobre todo competitivo online de ese que es por fama Para la gente que es muy aficionada de este juego Van a ver como se juega con alguien que realmente sabe jugar Por la parte de atrás vienen todos los modos de juego Este juego es capaz de hacer que jueguen 8 personas al mismo tiempo amigos Obviamente online no se puede porque sería súper lento Pero con tus amigos, si tienes 8 amigos que tengan controles para jugar Vas a poder jugar perfectamente Este juego no cuenta con un modo de historia como el anterior Pero está bastante bien Los gráficos pues están muy bien, ya lo he visto Ya lo he visto en acción, está increíble Y bueno pues aquí en la portada vemos a los personajes A los característicos, aunque me hubiera gustado que saliera Wolf Mi personaje preferido del anterior juego Aquí está Luego podemos ver la caja Vemos el disco que está bastante llamativo El anterior no era tan llamativo como este Es un disco pues Está muy bien, me gustó mucho el diseño Aunque casi nunca lo voy a andar viendo Más bien voy a estar jugando Y el librito aquí que ya los libritos Ya no los habían incluido Aquí si traían Si trae el librito con todo esto Muchas páginas a color Vienen muchos detalles aquí Que no traía el Mario Kart Por ejemplo Y pues realmente estoy tan emocionado amigos Que realmente me importa muy poco Grabar este unboxing Porque me muero por jugarlo en serio Este gran juego que es de los mejores del año Toda la gente lo está jugando en este momento Pero no se esperan que ya voy a jugar yo Y los voy a hacer pedazos a todos Así que deja tu me gusta Si te gusta el Smash Deja tu me gusta Y comparte con tus amigos este unboxing Y dime que te gustaría ver que subiera de este juego Ya vamos a llegar a la semana de GTA Online GTA V No nada más va a ser online Y también voy a estar subiendo Smash Así que suscríbanse Y nos vemos hasta luego Bye